Hola chicos que tal, ya han activado en la tienda la opción de apoya a un creador en Fortnite y simplemente lo que tenéis que hacer para apoyarme si queréis es veniros aquí a la tienda de objetos de Fortnite le dais al cuadrado, al botón que pone apoya a un creador y aquí introducís el nombre DaniRepFornite Una vez que lo tengáis puesto le dejas al R2 para darle a terminado y después le dais al cuadrado para darle a aceptar y entonces arriba a la derecha os aparecerá creador al que apoyas y os pondrá DaniRepFornite y todas las compras que hagáis pues me apoyaréis con cada compra que hagáis en la tienda de Fortnite y entre todos los que tengan en la tienda de Fortnite mi código DaniRepFornite haré una especie de mini sorteo y agregaré a unos cuantos a mi Playstation 4 Vámonos para señoría de la sal Ahí está Y a ver que tal Que guapo tío, que guapo, me encantaría ver todo esto en Ibao, todo blanco, tiene que quedar muy guapo tío En fin, vamos para allá chicos, a ver que tal se nos da No hay cofre, pero seguro que hay un arma, confío, 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 confío Y se vienen confiadas chicos Androlin aquí, no es verdad, vale Pues para mí la casita entera Lo, 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 lo Más madrida por aquí Un arma por aquí que viene súper bien Esto aquí Vamos, vamos Tiki, tiki Vamos que nos vamos Abrimos por aquí Pillamos el cofre Vale Dame esto por aquí Esto por allá Nosotros hemos hecho Venga va chicos, que me contes por aquí Que pro me dice uno y no mataba a nadie Jaja Saludos Pero gracias Igualmente quiero a quien lo ha dicho Os quiero brothers Os amo desde lo más profundo de mi corazón Pues nada chicos Hoy en el directo se trata de ganar muchas partidas ¿Vale? De eso, de eso se trata Básicamente Fácil y sencillo Vale Madre mía que de balas Dios mío 20.000 balas y Y nada interesante Tío Hop 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 Hay un tío aquí detrás Lamentable Me cita dinamita el loco, tío Te lo puedes creer Y no has roto Ah, sí que lo has roto Vale Soy tonto Pasa, no te lo esperabas eso, eh Eh, ¿quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Qué? 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 ¿What? 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 ¿Y yo de dónde cojones me...? No sé de dónde me están disparando, chicos Estoy torre ahora mismo Soy torre ahora mismo No sé de dónde me han disparado, eh Vale Esta casa está luteada No sé de dónde me han disparado, eh Os lo prometo Me han disparado de muy lejos Porque ni se escuchaba el tiro Simplemente la bala llegando ¡Dios! Épica ráfaga, eh Epicota, epicota El problema está En que no sé si este tío Habrá matado A este que estaba aquí, ¿entendéis? Confío en que lo haya matado Me llevo esto, que lo prefiero Confío en que lo haya matado, la verdad Cuando está el mapa así, tío Con esta... Con esta... Con este color No veo nada bien, tío Veo fatal Con el color este azulino Que le meten, tío No veo nada bien, loco No me gusta nada, la verdad Pero bueno Sapo, gracias por la mandación, tío Un saludo gigante, bro Gracias Más globo Madre mía Hay globos por todo el mapa, primo Que no me gustan los globos, tío Porque a ver si puedes Puedes saltar mucho y tal Pero... Yo qué sé, tío Es muy fácil que te maten ¿Sabéis? Muy difícil escapar Cuando alguien te está disparando Muy difícil, la verdad No hay nadie, bro Vale, a ver si aquí hay Un cofrecillo Luego hay... Vale Un escudo me vendría De perlas Pero de perla No sabes cuánto Me cago en tu estampa, bro Ya me podrías haber dado Un escudillo Vale No vemos a nadie No vemos a nadie Vale, pues nos vamos a ver Si encontramos un escudico Por aquí dentro, chicos Claro que sí Esto por aquí Esto por acá Vale, va a estar abajo el escudo Yo lo sé Confío, chicos Yo confío Confiemos, chicos Campea Me dice uno Pero entonces Qué gracia tiene la partida Tío, si campeo Sería súper aburridote Solo voy a dejar ahí Porque alguien me va a matar Lo sé Lo sé, chicos Lo sé Ojalá metan mañana otra vez En la delta, tío Sería la persona más feliz del mundo Te lo prometo, eh Ey ¿Qué? Ah, no, que es una piña Mierda, tío Creo que es un mini escudo Pero una piñita Me cago en mi vida Fabricio, gracias por la donación Me dice Dani, te amo Crack Saludame, soy Fabricio Un saludo, Fabricio, bro Gracias Yo también te amo, hermano Te quiero, te amo Un cofre allí Ojalá me dé un bidón, tío Pero un bidón de estos ahí Gigantesco Que te pone la vida Ahí, vamos Que te quedas loco, primo Bueno No está del todo mal La verdad Vale, nos echamos esto aquí Me gustaría llevarme las ventas La verdad Porque Voy un poco Regulín, regulán De vida Eh, bro Sabéis vosotros, ¿no? Pues eso Bendita por aquí Vale Eh, allí hay un cubito De estos Lo vamos a pillar Y nos lo vamos a pillar Vale, tengo una K47 Un De hecho, de caja Mirad, ahí se están dando Vale Pues literalmente Voy a hacer así Ah, que se ha ido bien Dani, hijo de Enhorabuena, hijo de Eres más tonto Que la KK Pero bueno Al menos Le he metido Asómate, asómate Al menos Le he metido Que es lo importante ¿Sabes? Ahí Dejamos que no se cure Tengo ni idea Se me metió Aquí abajo Ha abierto un cofre Aquí abajo Vale Está ahí, tío Qué pesado A la mierda Tío Qué pesado Que era Era muy pesado Hermano Era muy pesado Muy pesado Tío Me cago Mira Dos RPGs Que tenía el loco Chaval ¿Sabes? O sea Dos RPGs Madre mía Me lo voy a llevar Obviamente Ah Un AK Prefiero la SCAR Vamos a ir aquí arriba Que estoy escuchando Un cofre Y vamos A pillarlo Chicos Ahí estamos Otro cofre Yo también Esto no lo ha looteado Nadie Tío O sea, brutal Venga, va chicos A ver si conseguimos ganar La primera partida Del directito Sería bastante guay Sería bastante cool Oh Qué bien esto Fabricio Gracias por la donación Me dice Dani ¿Por qué nunca haces directo Dejate a 5? Pues no lo sé Es que depende De lo que tenga ganas De jugar Y últimamente estoy Vamos Viciadísimo Al Fortnite Así que por eso Estoy jugando Más que nada Fortnite At el Royal Pero bueno Subo al canal Un montón de vídeos Dejate al día O sea No te puedes quejar Hermano Vamos Vale Creo que las vendas Ya sobran ¿Verdad? Van sobrando ¿A que sí? Me ha quedado Con hecho No sé por qué Pero me tengo La impresión De que me puedo hacer falta La verdad Tengo esa Ligerilla Tengo que ir para allá Que estoy yo aquí Un poco Adormilado Tengo que atravesar Todo eso Cabón Tío Que No Casi me hago daño Tío Dime aquí un cofre Al menos Por favor Por favor No Está pillado Te el cofre Voy a pillar un poquito Madera Va a tener 600 Al menos Otro árbol Y ya Paro de pillar De verdad Lo prometo Vamos Ahí está Y nos vamos Tío es que tengo que ir para allá Es que no sé por qué Tengo las ganas De subir para allá Pero no Tengo que ir para allá Literalmente hacia allí Que poco me gusta Ir para allá La verdad Cierra en el desierto Pocas partidas Ganan yo en el desierto Lo digo desde allá Se me da muy mal La zona del desierto Ahí arriba hay un cofre Aquí no Pero ahí arriba Sí que lo hay Y papi Ah es que aquí hay otro Loco ¿Qué pasa con los sitios? Tío No hay nada Looteado Loco No entiendo nada O sea Literalmente No entiendo nada Está todo Sin lootear Brutal Una lanzadera Por favor Jo 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 Y no me llevo el gordo Porque yo que sé Prefiro ya a mi le repe Me causa más seguridad Que un escudo gordo La verdad Vale Tenemos Trump Para la torreta Me voy con la torreta ¿En serio, bro? Muy bien Ni me ha rozado Vale, vamos a quedar con el barret Eso es algo obvio y evidente Una fogatilla ahí Que también me la voy a quedar Me la voy a tirar realmente Sería lo más sensato, ¿a que sí? Pero aún no Cuando lleguemos al punto Vale, me gusta, me gusta, me gusta Porque sinceramente Me motiva bastante el llevar un barret No sé, me causa bastante seguridad también Saber que a larga distancia Tengo un maldito barret legendario, ¿sabes? Llámame loco Pero me causa Seguridad ¿Llevo 4 kills de caca? Un poco cacurria la partida, pero bueno No pasa nada, chicos No me voy a tener que echar ni la hoguera No me voy a tener que echar ni la hoguera Como lo estoy escuchando Me diréis ¿Pero por qué, Dani? Dinos tu, 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 tu ¿Tu truco? Este es mi truco, bro Comer sano, chicos Comer sanote Comer sano es bueno para la salud, hermanos Vale, ya estamos llegando Me pica la barba Me cago en mi vida No es que me pique la barba Es que tengo una picadura de mosquito aquí Debajo de la barba, tío Y me toca un poco el huevo, tío Que un mosquito me pique debajo de la barba, tío Ya me podrías picar, yo que sé En otro lado no es la barba, bro Adiós Yo estoy un poco ciego, eh No te la llevaste ¿Qué me has hecho, bro? De verdad Eres muy pesado Que tú lo sepas Que tú lo sepas, bro Eh, pero Pero ¿En qué momento, tío? ¡No! ¡No! Se ha matado, tío Se ha matado a Paco Se ha matado a Paco, tío Se ha matado Se ha matado a Paco, eh Literal Paco se ha matado Uy, uy, uy Cómo está la cosa No me convida Tengo que mirar a ver si ese hombre Tenía escudo gordo o algo, eh Ese pavo era bueno Este pavo controlaba Vale La madera Se quedó en otro país, ¿verdad? Vale, genial No sé quién me ha disparado antes Tengo un poco de caca No me ha contado la kill, tío Me cago en mi vida, tío Nada, chicos Hoy no voy a matar ni al Tato Porque el juego no lo quiere De esta la peñita, bro Podría haber pillado ese cofre perfectamente Lo que pasa es que tengo un problema cerebral Más grande que mi cabeza, tío Bueno, pues no es Uy, 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 uy Vale Ahí había un tío A ver Uy Me tienta, me tienta, me tienta Me tienta mucho eso No, no tengo suficiente Bueno, igual Pasando, chicos Pasando No hay por qué complicarse la vida Vale, seguimos por aquí No veo a nadie, eh, bro No puede ser Bien Bien trabajado Además Además Mira lo que tenemos aquí Esto me viene de perlas, no Lo siguiente, tío Lo siguiente Vale, vale, vale Pillamos todo esto Y ojalá ganemos La primera partida Del directo, chicos Siete con vida Siete con vida Cinco kills Muy bonitas Y muchas ganas de ganar, hermanos Que me da son seis kills Porque al tío ese que lo ha matado Cayéndose Lo he matado yo Digáis lo que digáis Hay un tío que pilló una grieta El cual Verás tú Si no lo meto yo aquí Un pepinazo Donde está la peña, tío No veo nada de mal Hay una construcción Que me caga con mi estampa, tío What the fuck Yo creo que por aquí ni nadie Oh, sí Tiene que haber gente El problema es que no los vemos Siete con vida, eh Quedamos poquita gente Para el hueco tan grande O sea Mucha gente Para el hueco tan pequeño que hay Muerto Rabia es lo que siento ahora mismo Rabia Radiusly, tío Uh, que grave ha dado, tío He quedado súper pillado, tío Madre mía Le doy No, ese tío está saltando Más que una marioneta, tío Está el pavo que está allí Jope, tío Hay un pavo allí detrás, eh Literalmente tengo un poco de caca Yo creo que tiene que haber Oh, dios Hay un tío allí Otro allí Bueno, bueno Quedan cinco con vida, chicos Yo a la peña no termino de verla, eh Tiene que ir uno de allí Para allá, ¿entendéis? Y voy a esperarlo, la verdad Creo que además le metí un tiro de sniper El cual se tiene que haber quedado tonto, tío Se tiene que haber quedado Muy tonto el colega Y seguro Que tiene que coger por ahí, tío Tiene que coger por ahí Según mis cálculos Fortniteense, bro Achachai, achachai Que sí, que sí, que sí Que tiene que coger por ahí, bro Pues que va, bro No coge, no coge el loco Por ahí, bro Bro Que feo está esto, chicos ¿No notáis que está esto un poco feo? En plan, como que no tengo el control Ni para atrás, ¿sabes? Una superconstrucción aquí Mira, sinceramente Llámame loco Adiós 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 Tengo miedo, eh Hay un tío allí Que es uno de los que quedan Y el otro El otro, pues, vete tú a esa vez Hay que ir Para allá ahora Vale, espérate Voy a tenerme aquí una torreta Preparad Adiós Tócate un cojón, tío Le plante Es que no le voy a plantear una torreta Porque, vamos Sería una locura Jape, tío La que le he metido, chaval Para nada Para nada Adiós Literalmente Ahora mismo Me cagaba encima del pecho De esa persona, tío Y después queda un campero Habría sido tan bonito que sí Le he pillado la tormenta Este pavo, eh Madre mía Le he pillado la tormenta Le he pillado la tormenta Le he pillado la tormenta, bro Ese está muerto Ese está muerto Ese está muerto Ese está muerto Ese está muerto, tío Se ha asustado No puede ser Ay, bro De verdad Este es un caramelo, eh Madre que te trajo, hermano Que sí, que sí Esto es un caramelo No rayéis No puede ser Eres muy pesado, hijo Que lo sepas Que lo sepas Es que eres muy pesado, hijo Eres muy pesado, hijo Le voy a plantar una torreta, eh Se la planto, tío Podría haberlo matado Podría haberlo matado Que lo mataste Y lo he destrozado, tío ¿Qué dices? Es un caramelo, eh Me podría haber arrepentido De esto por el resto De mis días Bueno, 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 chicos Chau, chau Chau